Noticias RTQ Actualidades El escritor inglés Kasuo Ishiguro es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2017 por una obra con una gran fuerza emocional, anunció este jueves la Academia Sueca. Por cierto, es el tercer narrador nacido en Japón, aunque nacionalizado británico, en obtener el máximo reconocimiento a las letras, después de Yasunari Ikawabata, obtenido en 1968, y Kensaburo Oe de 1994. Conocido por sus novelas Lo que queda del día y Nunca me abandones, ambas llevadas al cine, Ishiguro, de 62 años, fue galardonado por revelar en sus historias el abismo bajo nuestro sentido ilusorio de conexión con el mundo. Si mezclamos a Jane Austen y Franz Kafka, conseguimos a Kasuo Ishiguro, indicó en Estocolmo Sara Denius, secretaria de la Academia Sueca, durante el anuncio en la Bolsa de Estocolmo. Ishiguro, por cierto, comenzó su carrera profesional como guionista de series de televisión y pequeños relatos. Después comenzó a escribir novelas que se caracterizan por una psicología de angustia y recuerdo del pasado, con escasos personajes y un hilo argumental débil muy al modo oriental. Ha recibido los más importantes premios literarios británicos, como el premio Booker o el premio Whitbread al mejor autor novel británico del año, y su obra ha sido traducida a 28 idiomas. Ishiguro nació en Nagasaki en 1954. Se trasladó con su familia al Reino Unido, cuando apenas tenía cinco años. Tras estudiar inglés y filosofía, en 1982 publicó la novela Pálida Luz en las Colinas, que al igual que un artista del mundo flotante, se enmarca en su ciudad natal, pocos años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Siete de sus novelas están publicadas en español por el sello Anagrama. Ishiguro es autor además de varios volúmenes de relatos como Nocturnos, cinco historias de música y Crepúsculo, y también de guiones para el cine y la televisión. Kazuo Ishiguro sucede a Bob Dylan, cuyo galardón el año pasado causó polémica. La decisión de este año fue también una sorpresa, pues de nueva cuenta, ninguno de los favoritos apareció en el panorama. El anuncio también era muy esperado por parte de la crítica, que no digirió la concesión del novel al músico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!